Yo creo que tiene que haber una materia Messi. ¿En la escuela? Todo viene así. Felicidad me genera. Por él, por su familia. Nunca ha sido por vencido, peleó por sus sueños, es familiero, cómo cuida a sus hijos, cómo ir con su compañero, lo respetuoso que es, lo humilde que es, cómo juega ni hablar. Yo a veces escucho que la gente dice Messi con lo que ganó ya tiene que retirar. No, dejémoslo que siga disfrutando. Él es donde uno más disfruta de cuando entra en una cancha de fútbol. Yo me incliné más para lo que dijo Guardiola. Tiene que haber un balón aparte para él. Porque obvio que lo iba a ganar. Hizo 200.000 goles, asistencia, ganó el Mundial. Le fue espectacular. Es muy merecido el Balón de Oro. Me pone contento que esté disfrutando como esté disfrutando de fútbol y que lo sigan haciendo feliz a todos los futboleros. Donde vaya Messi, va a revolucionar el fútbol. Eso lo tenemos bien claro. Y él ya quiere tener una vida más tranquila, que es respetable, es respetable. Él ve a su hijo cómo juega la pelota, que es hermoso eso. Va a un supermercado, mejor en el campeón del mundo, va a un supermercado a comprar. Es único. Como yo digo, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de fútbol. Está un momento, él que está disfrutando mucho y lo está haciendo disfrutar todos nosotros. Yo creo que también él se encontró con una selección que no lo hace depender solamente de él. Todos se comprometen. No es que no juega Messi y los chicos están comprometidos. No, contra Paraguay. No tuvo Messi en el campo y se lo jugó muy bien. Tuvo Messi en campo, mucho mejor. Esa es la línea también que baja de Caloni, ¿no? Son, creo yo que se juntaron todos. Escucharlo a hablar de Caloni. Me encanta escucharlo a hablar a Paraguay Mar. Me encanta, me encanta. Porque no inventa nada. Él es tan empontaño, lo dice con tanta naturaleza lo que él dice, que lo queremos decir todos lo que dice. Lo que se ha ido campeón es un privilegiado. Y no sé si mejor o peor, porque es odioso, es comparar. Pero sí es muy mal historia de las tres ediciones que se ha ido campeón. Es muy difícil vivir campeón. Y más que se ha ido campeón del mundo. Entonces no hay que comparar sino de disfrutar. Hoy es el mejor del mundo, creo yo. Es donde tener un técnico joven, donde tener muchos jugadores joven. Entonces hasta que no haya otro campeón van a ser mejor. Hasta que de acá tres años se haga otro campeón, ojalá que seamos de vuelta campeón nosotros. ¿Ves chance de repetir? Sí, sí, sí. Sí, porque no se relajaron. No hubo un partido que se relajaron los tíos, tipo. Son pura sangre eso. No se relajan. Quieren más. Y la bajada de línea es claro, la del mejor del mundo. Tiene 8, 8, 8, 8, 7. ¿En medio hora? 8. 8, 8 o en medio hora. No se relajó nunca ese muñeco. Es espectacular. Es un ejemplo de fútbol y tiene que haber una materia mecha.